Amigas y amigos, muy pero muy buen día. Feliz día de andar aquí en Marshalls. Veniendo en la sección de bolsitas. Me vine derechito para acá porque veo que están sacando mercancía nueva. Y encuentro algunas bolsitas bonitas. Bueno, pues voy a enseñarles. No vamos, voy a enseñarles. Empezamos aquí con esta de la marca Juns. Es de $35 dólares. Es así, tiene su monederito incluido. Ahorita todas las bolsas traen monederos incluidos, ¿verdad? La mayoría. Ven aquí hay una Kipling chiquita y trae su changuito o su gorilita. Se escuchan, andan sacando mercancía, andan trabajando bien duro. $40 dólares por esta. Es de un tamaño como medianito. Ok, vamos a colgar esta nuevamente. Aquí tienen una de Madden Girl. Crossbody, trae su monederito aquí incluido. Correa amplia en azul. Me encanta como tienen todo colorizado aquí conforme, pues a sus colores. Ah, bien bello. Vean nada más. La verdad es, es súper trabajo. Me encanta eso siempre. A ver, vamos a mirar aquí en la sección de crossbody. En color amarillo, $17 dólares. Está muy bonita. Cierra en la parte de arriba. Un bebé de $17 dólares. Todas estas son Anne Klein y son de $25 dólares. Tiene estos dos compartimentos aquí a los lados y cierre en el centro. Vean, la de atrás es un poquito diferente. De $25 dólares. Dos compartimentos también. Cierra en el centro. Parece que hasta tienen un tarjetero. O para traer sus tarjetas, su celular. $10 dólares de la marca Tahari. Pero este, vean, solamente son elito. Como que se me figura que lo voy a tronar en cuanto le eche algo. A ver. Esta de aquí de atrás, mira bonita. Es Anne West. Tiene cadenitas. Es de $25 dólares solamente, que está súper barata. Compartimento aquí y dos a los lados. Está en todo blanco. $20 dólares es lo que están pidiendo por ella. Y la marca creo que va a ser esta. Como que miré que decía la Terra, pero no estoy 100% segura. Y sí, es la Terra. La Tere. No. A ver, aquí está esta de $40 dólares de la marca CK. Súper pequeñita. Nada más para traer unas cuantas cositas. Bueno, otra bolsita de la marca Steve Madden. Esta trae su mascarita. $25 dólares solamente. Vean, ya súper barata. Vean, así es de la parte de adentro. Está bella. Esta, vean, qué belleza. Con su moñote ahí. Vamos a mirar el precio primero. $25 dólares. Y de adentro, cierra aquí nada más con este pasadorcito. Y es así con corazones. Vean qué bella. Aquí tienen otra que se me hizo preciosa. $35 dólares por esta. Marca Betsy Johnson. Tiene sus agarraderas estas. Tiene la mascadita. Y tiene también estas otras agarraderas. Vean el interior de ella, mis amigas. Está hermoso. ¿Dónde la pongo para enseñárselas? Vean este interior. Con tantos colores. Son rosas. Ya ven lo típico de Betsy Johnson. ¡Qué hermosa! En $17 dólares. Pero creo que esta es el monedrón que carga aquí en la correa. Esta no le veo la marca por ninguna parte, mis amigas. Está muy juvenil. Muy bonita. Steve Madden. Con un dragonzote la mochila. Esta viene con su tarjeterito incluido. Y el precio de ella es de solamente $30 dólares. Está hermosa. Para los que les gustan los dragones. Pensé al principio que eran flores. Y ya ven que yo soy de esas que ama lo floreadito. Marca Aldo. Súper pequeñita. Vean qué belleza. Qué pequeña es. Con su cadenotota ahí. Esta es de $30 dólares. Y esta creo que abre con un botón de aquí. Súper chiquitita. Pero bien hermosa. Llegamos a la sección de rosadito. $25 dólares por esta. Esta trae su correa para hacerse crossbody. Tiene un cierre adentro. Vean nada más. Y bastante espacio. Otra que me encantó fue esta Steve Madden. Es una mochila. $35 dólares por ella. Pero vean cómo es citro. Se puede mirar para adentro de aquí. Cierra en la parte de arriba. Parece que este compartimento también hay un cierre. Son compartimentos totalmente separados. Lo del cierre de arriba al cierre de abajo. Es así. Está muy bella, ¿verdad? Está baile y baile para ustedes. Qué bonita. Ahorita les digo si la encuentro en otro color. Ok. Esto aquí. Color salmón. También está bello. Es de la marca Anne Klein. En solamente $25 dólares. Y ya cambiamos de color. $35 dólares. Correa amplia. De la marca Steve Madden. A ver. ¿Esto rojo qué es? Es marca bebé. En $25 dólares. Compartimento en la parte de arriba. Y estas pequeñitas de Kate Spade. Yo ando buscando una así pero en negro. Esta solamente tiene un compartimento. Es de $80 dólares. Y esta que está en rosadito. No sé por qué estará más barata. En $60 dólares. Igual. Marca bebé. $20 dólares. Es como un café y el color de abajo parece que es café tirándole como a verde olivo. Correa amplia. Y el monederito va ahí. De la marca Nine West. $30 dólares por esta. Toda negra. Tienen las Steve Madden. $35 dólares por esta. Cierro en la parte de enfrente. Me encanta lo dorado con lo negro. Está bella. Aldo. Creo que esta va a ser la misma Nine West. Yo me quiero llevar todo. Me tengo que detener porque sí compro y compro y al rato no sé qué hacer con la mercancía. Se acabó el problema. Aquí tienen este que es para su ajo. En $8 dólares. Otro. Perfecto para hacer como su aderezo para la ensalada. Con aceite de oliva, jugo de limón y el ajo. ¡Ay! Sale riquísimo. Aquí tienen otro de $4 dólares. Y este es de $6. $7. Embudos en $5. ¿Qué es esto? Para colar sus aceites y todo eso. Estos son de $5 dólares. $5 por estos. Y los plásticos que vienen a medidores, como cucharas medidoras. Ah, este está en descuento por $3.50. Ya lo quebré. Ay, Mayita. Nada más para eso sirve. Es para andar quebrando cosas aquí. Vean, para sus huevitos, mis amigas. Para cuando traemos flojera y no queremos con un cuchillo en un segundo hacerlo rebanaditas. Sacamos este y luego lo tenemos que lavar. Que nos vamos a tardar más, ¿verdad? No, me imagino como cuando tiene que rebanar uno mucho huevito. A ver, ¿qué otras cositas? Me encanta mirar todo esto. Rebanador. Para los huevitos. En esta sección me encanta porque tienen muchas cositas pequeñitas. Que le sirven a uno para hacer sus mencurges en la cocina. $10 dólares por este para espumar sus tragos. Su café con lechita, todo eso. Tienen el mini waffle maker para hacer sus waffles en la mañana. $6 por este. O si son como mi nena, durante todo el día lo hace ella. Hay veces que en la noche anda comiendo waffles o si no pancakes. O por ahí a mediodía. Ya ven que les llega el antojo. Aquí tienen otro, vean. Y es en $8 dólares. Parece sus omelettes en $4 dólares. Ya ven porque está súper divertido esto. El spinner de $20 dólares. Aquí tienen parece que para el café. Sí lo muele. Parece como que muele el café, mis amigas. Es de $100 dólares. Me gusta comprar los granitos así. Nada más que los muelo en la tienda y muchas veces sabe como a vainilla. Como muelen de diferentes tipos de café ahí. No sé, como que agarra un sabor diferente. Tienen más salad spinners en solamente $15 dólares. Ya llegaron los vasitos. Ya ven que ya se aproxima la calor así que ocupamos traer bastante agua con nosotros. Este es de $10 dólares. Está súper grande para $10 dólares. Me encantan con los papotes así. Igual $10 dólares. Ya más pequeños son de $8. Y las botellas, yo traigo un botellón así siempre conmigo. Este dice que es de $13. Y me encanta porque aquí nada más le levanta uno, trae su popotito. Y no tiene que andar abriéndolo el vaso. $10 dólares. Pero estoy tan floja que no voy a querer desenroscar eso. Es que mis amigas ando uno a la carrera. Yo no entiendo cómo hago tantas cosas durante el día. Porque la verdad, no sé. Siento como que siempre ando acelerada. $13 dólares por este para llevar su lonchecito bien rico al trabajo. Ahí lo tienen en color diferente. Vean estas bellezas. $13 dólares por ellas. Las tienen en diferentes colores. Esta creo que es mi favorita. Y aquí tienen los organizadores de maquillaje. Este tiene cinco cajoncitos. ¿Dónde estás precio? Aquí lo tiene. $17 dólares. Siempre hago las cosas más difíciles. $13 dólares por este. Tiene dos compartimentos aquí arriba y los dos grandes de abajo. $17 dólares por este. Vean cómo abre. Para sus brochitas. $6 dólares. Para los labiales. $6 dólares también. Para sus algodoncillos o wipes. Aquí le pondría Q-tips. Y aquí algodoncitos. $10 dólares por este. Ok. Llegamos a la sección de zapatitos. Empezamos con estos taconcitos de Tommy Hilfiger. $30 dólares. Así es el tacón. Lucky Brand. Estos son en $6 y medio. El material está súper suavecito. $50 dólares por ellos. Pensé que estos eran Steve Madden. Pero no lo son. Son Cushionaire en $25 dólares. $60. Estos son de North Face. A ver estos negros. $25 dólares. Y la marca no se les alcanza a mirar. Tienen los stickers ahí puestos. En tamaño 7. $25 dólares. Porque la marca sería esta. Original Collection. En tamaño 7 también. Aerosoles. $35 dólares. Y aquí tenemos estos. De la marca Adidas. En $35. Todos negros. Estos son en tamaño 7. Nike. De $25. Tamaño 7 también. Y aquí tienen otros. Estos son Tommy Hilfiger. Como que está rayadito. Vean. De solamente $30 dólares. Aquí tienen estos huarachitos o chanclitas. Ven qué bonitas. Son de la marca Bionic. O Bionic. Cada quien pronuncia las cosas diferente, ¿verdad? Estos son de $25 dólares. Otros en todo negro de la marca Reebok. Y estos, mis amigas, son de $25 dólares. Ay, mis zapatos. Yo traigo estos puestos ahorita. Y los compré aquí. $35 dólares. Miren. Miren qué cómodos están. No salgo de esos zapatos cada vez que voy de compras. Porque otros, cuando vuelvo, parezco como pollo espinado. Que no quiero ni pisar el piso, mis amigas. Porque me duelen los pies. Estos súper cómodos. A ver, otros Tommy's. En $30 dólares. Aquí arriba tienen otros de la marca Tommy. $30 dólares. Qué bellos. Aquí, mis amigas, siempre pueden encontrar sus crocs. $25 dólares por estos. Los tienen así en $25 dólares también. O ya chanclitas así de $14 dólares. Bueno, mis amigas, aquí las dejo. Ya saben que si les gustó algo, búsquenme por WhatsApp al 623-332-9674. Recuerden que si abrí su mensaje y no les contesté, manden otro mensaje, por favor. Algunas veces así pasa cuando lo abro y pasa algo entre el medio y ya se me pierde el mensaje abierto. Así que las miro hasta mañana. Adiós.